Sí, gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el sector conocido como Villacerro de esta ciudad de Higüey, donde más se han sentido las protestas desde muy tempranas horas, convocadas por organizaciones populares. El paro que afecta las actividades escolares, comerciales, de transporte y otras, ha provocado enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, especialmente en los sectores más poblados de esta ciudad. Estamos cansados ya de que las autoridades de aquí sean infuncionales. Los protestantes reclaman la terminación del acueducto de Higüey, un hospital, arreglo de las principales vías, así como la eliminación del vertedero municipal y la clausura de la cárcel preventiva local, donde han muerto varios reclusos. Estamos dispuestos a lo que haya que hacer, estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Momentos de tensión se vivieron cuando un agente policial lanzó una bomba lacrimógena para el interior de una vivienda, provocando desmayos y vómitos colectivos. Hasta el momento, más de 14 protestantes han sido apresados por agentes de la Policía Nacional, como una forma de mantener en calma la protesta. Es todo lo que tengo, regreso con ustedes a los estudios.